Vamos ahora con otra cosa, terminó la cacería humana en Francia, la policía abatió al terrorista que realizó el ataque en un mercado navideño hace dos días. Lo estaban buscando y finalmente lo encontraron en un barrio al este de Estrasburgo, cerca de la frontera con Alemania. Esa es la misma ciudad donde cometió el atentado que dejó al menos tres muertos y una docena de heridos. Las autoridades lo tenían acorralado para que no se escapara a Alemania, para que no cruzara la frontera. Y durante un operativo lo abatieron. Era, como saben, un delincuente con un largo expediente criminal que se radicalizó en la cárcel y que, según testigos, al momento de dispararle a sus víctimas, estaba invocando a Alá. ...contra un buzón de correo. La tempestad dejó decenas de vehículos varados a tal grado que muchos debieron ser rescatados por grúas. Alejandro.